Si tienen sus Biblias, por favor, busquen conmigo, gracias, músicos y salmistas, busquen conmigo el libro de Juan, Juan capítulo 14, verso 12. Estos son solamente horas antes de que Jesús sea crucificado. Él sabe exactamente lo que va a suceder naturalmente. Y si usted nota, Juan nos dijo más acerca de esos momentos que los demás discípulos en conjunto. Y en medio de esta disertación, en el capítulo 14, Jesús nos dijo en el verso 12, De cierto, de cierto os digo, él parece que sabe lo que Pedro está pensando. Santiago, Juan, Natanael. Ellos están pensando cuando él se vaya, la gran gloria de Dios manifestada en esta tierra se detendrá. Ya no estará más. Pero él les dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Voy a leer el verso 13 también. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y quiero usar como tema en esta noche, mayores obras que éstas harán. Obras mayores que éstas harán, inclinen sus rostros, por favor. Padre, totalmente dependemos de ti en esta noche. Pedimos, mientras presentamos este pan de vida, sabiendo que tú lo has escogido hacer por la locura de la predicación. Sabiendo que la carne frágil tiene la oportunidad de manejar la palabra de Dios, ayúdame a hacerlo, no anexando nada, ni quitando nada de ella. Que podamos fortalecer a este tu pueblo y a aquellos que están viendo ahora por la televisión. Pedimos que esa ayuda venga del cielo. Úngelos para escuchar y recibir e entender esta palabra. Y úngeme a mí para entregarla. Y lo pido todo en el nombre de Jesús. Todos dicen amén y amén. Taquaville fue un filósofo francés. Y él, como millones de otros, se preguntaron de la grandeza de América. ¿Cuál era la fuente de su gran poder y fortaleza? De América. América que establece el estándar en el mundo. América que no solamente establece el estándar industrial, el estándar científico, pero también el bíblico, que la hizo grande. Llegó a esta tierra y visitó los edificios y pasillos de las grandes instituciones de educación en la nación. Escuchó a los grandes filósofos, maestros, profesores. Fue a las grandes industrias, factorías y vio gran comercio e industria en aumento. Caminó a sus granjas y vio la nación de más producción en toda la tierra. Visitó sus instituciones de educación. Centros de ciencia. Pero dijo que cuando visitó las iglesias de América y vio la llama de la justicia del tono de los predicadores, predicando de la palabra de Dios, entonces encontró el secreto de América. Él dijo, América es grande porque América es buena. Cuando América deja de ser buena, América dejará de ser grande. Hace un tiempo atrás fui invitado a hablar con un grupo de ministros que compenden las mayores iglesias en los Estados Unidos de América. Los líderes religiosos más poderosos en la tierra. Y orando acerca del mensaje corto que yo iba a entregarle a esos individuos, le pedí a Dios dirección, guianza, en qué manera Él quería que yo hablase. Llorando diligentemente en esa mañana horas antes de esa reunión cuando iba a estar en Washington D.C. para dirigirme a ellos, el Espíritu de Dios tocó mi vida y me dijo, y creo que Dios habló palabras a mí que creo que son tremendamente importantes acerca del futuro de esta nación y del mundo. Creo que me dio un poco de profundidad acerca de lo que viene en el futuro, lo que va a suceder, lo que va a suceder en el futuro no lejano si Jesucristo no viene antes. Yo no sé si se va a retrasar, pero en caso de que lo haga. Y las cosas que Dios me dijo, Yo creo que el pueblo de Dios va a creer y como dije, si Jesucristo antes no viene, esto va a suceder. Lo primero que me dijo, puedo decir rápidamente y firmemente, sin elaborar. Y es que tremendos esfuerzos se están haciendo en los Estados Unidos de América. Acerca de áreas que son tremendamente, es importante la situación moral de esta nación. Vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente, que América es grande porque América es buena. Esta nación fue fundada en los principios de la palabra de Dios. Los principios judíos, neojudíos, nuestros padres fundadores derramaron su sangre y vivieron gran sacrificio para que tengamos las libertades que tenemos el día de hoy. Y les recuerdo a ustedes y a América que esas libertades están basadas en este libro que tengo en mis manos, esta santa e infalible palabra del Dios Todopoderoso. Poco a poco, en las últimas dos décadas, hemos estado perdiendo esas libertades. Hoy en día, 20% de todos los nacimientos en esta nación, uno de cada cinco niños que nace, nace fuera del matrimonio en América. Piensa en eso. El alcoholismo está realmente cortando el corazón de esta nación. Las drogas se convierten en el negocio más grande en los Estados Unidos. Más y más cada vez, pero algunas cosas están sucediendo que son buenas. Algunas cosas que están sucediendo son tremendamente alentantes. Pero buscando a Dios y yo sentí su santa presencia hasta que me cubrió, recuerdo que yo no podía soportar mientras mis lágrimas estaban corriendo por mis mejillas y esto fue lo que él me dijo. Me dijo los esfuerzos que se están llevando a cabo, grandes esfuerzos poderosos en esta nación para llevarla atrás a sus raíces, a su creencia a Dios. Traerla de vuelta a sus valores tradicionales. Traerla de vuelta hasta que América una vez más tenga un alma y América crea en Dios y América crea en la palabra de Dios y América va a pelear por ese privilegio que esté en la palabra de Dios. Pero me dijo lo siguiente y me encanta esta tierra, la amo y usted la ama también. Créame lo que le voy a decir a pesar de todos sus problemas y dificultades con todas sus debilidades y fallas, yo he viajado en este mundo y no hay nada como los Estados Unidos de América. Pero me dijo, hijo, la nación ha pecado demasiado. Ha pecado en contra de la luz, en contra de la mayor luz que jamás se ha mostrado a cualquier pueblo en toda la historia de la humanidad. El pecado que es tan profundo y tan terrible y ofensivo y tan horrible que el juicio no se puede evitar. Pero dijo, puede ser retrasado. Y quiero que entienda lo que yo acabo de decir. Él dijo, el juicio no puede ser evitado, va a venir a los Estados Unidos de América. ¿En qué manera? Yo no lo sé. Pero él dijo, puede ser retrasado. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero puede ser retrasado. Ahora, si ese retraso llega, y yo creo que con la ayuda de Dios así va a ser. Si ese retraso de Dios enviar el juicio y las manos de juicio. Como Billy Graham lo dijo, la destrucción del momento apocalíptico. Él también me dijo varias otras cosas que van a suceder en esta nación y en el mundo. Porque de lo que estamos hablando el día de hoy Es una ofensa que habla no solamente a los Estados Unidos de América Pero realmente a todo el mundo Porque Dios ama a cada individuo en esta tierra Tanto como ama a América, a los americanos y a todos los demás Porque de tal manera amó Dios al mundo Así que yo quiero que eso se entienda Esto que creo que va a suceder Es para el mundo, es para todo el mundo Él lo ha hecho específicamente claro en mi vida Abundantemente claro Y el mover de Dios que va a suceder Posiblemente se moverá en mayores maneras Que en otras partes del mundo Aún de lo que hace en esta gran nación nuestra Me dijo lo siguiente Que todos los movimientos que están sucediendo ahora mismo en todo el mundo El comunismo hoy en día se está debilitando como nunca antes Sus líderes tropiezan en su propia indecisión y confusión No saben qué camino tomar o qué hacer La estructura política de América Una vez más lentamente Está echando atrás hasta que los americanos hacen preguntas Y están despertando Los avances científicos Se presentan en una manera sin precedentes al mundo Hace unos días atrás Cuando el gran transportador Discovery Despegó desde su lugar en Florida Estaba yo allí sentado Orando y sentí el poder de Dios Y algunos de ustedes Pero y cómo preguntan Cómo es posible que a Dios le interese En un transportador que sube al espacio Y va a lanzar algún tipo de satélite en los cielos A él le interesa bastante Y le voy a decir por qué Le di la mano al hombre el otro día Que está dirigiendo Una de las posiciones más vitales De defensa en los Estados Unidos de América Un general que no voy a decir su nombre Designado por el presidente de los Estados Unidos Para desarrollar un medio De defender esta nación Sin usar armamento atómico Me dijo reverendo Swagger Tenemos la habilidad tecnológica Para hacerlo ahora Y no va a costar tanto dinero Yo estaba emocionado de lo que dijo Pero estaba mucho más emocionado Acerca de lo que yo sabía Y lo que él estaba mencionando Que era la defensa de la nación Que es muy importante Esto también Naturalmente Porque yo sabía Que en ese avance tecnológico Al lanzar ese Discovery Y con las limitaciones Que previnieron Que ese transportador despegase Y sé que fue el diablo Que no quería que así fuese Finalmente Cuando pulsaron el botón Y en medio de esas llamas Subió a los cielos Y los satélites Y los satélites Fueron colocados En órbita A 25 mil millas En el espacio Y por eso estoy emocionado Por eso es que me alegro Por eso el Espíritu Santo Estaba gimiendo dentro de mí Cuando yo lo vi Y usted lo vio Porque en esos satélites Y el avance tecnológico Y el avance tecnológico Piense en eso Podemos decirle a los rusos Que América les ama Que somos gente buena Y no somos gente de guerra Que queremos paz Y yo estaba muy alegre De escuchar eso Pero estaba yo pensando En mi corazón Le podemos decir otra cosa Le podemos decir Que Jesucristo salva Y que su sangre limpia Más blanco que la nieve Y que los ama Más de lo que él ama Cualquier otra cosa En la paz de la tierra Y los generales rusos No van a poder detener Esa señal Gloria a Dios Aleluya América estamos llegando A la meta Aleluya Tal vez estemos sudados Tal vez estemos cansados Y dolientes Pero estamos avanzando A la meta Aleluya Y estoy aquí para decirle Que Jesucristo Él nos está llevando Y lo mejor Todavía está por venir Sepa lo que estoy emocionado Oh me alegro Dentro de mi corazón Porque yo sé Que el cielo Está preparando Su ejército Preparándose Preparándose Me dijo Jimmy Swagger Voy a volver Buscando una iglesia gloriosa Yo no vuelvo A buscar una iglesia Pequeña Débil Y anémica Sino que yo vuelvo A buscar una iglesia gloriosa Sin manchas Y sin arrugas Lavada en la sangre Del Cordero Y llena del poder Del Espíritu Santo Si se retrasa Las condiciones Pueden avanzar Y tal vez Él no se retrase Pero si se retrasa Me dijo lo siguiente Tres cosas más Me dijo La próxima generación Específicamente me lo dijo Claramente me lo dijo Conclusivamente me lo dijo La próxima generación Le pertenece a Jesucristo Aleluya La próxima generación Le pertenece al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Y al escogido entre diez mil Y la estrella de la mañana La próxima generación Le pertenece al Rey Al Todopoderoso Le pertenece a Él Eso no quiere decir Que no va a haber Nada más Que avivamiento En todo el mundo Bendición y paraíso Van a haber más problemas De lo que el mundo Ha conocido Más dificultades De lo que hemos visto Van a haber más Dolores de cabezas Catástrofes Caos Mientras el mundo Literalmente hierve Pero en medio de eso Dios va a derramar De su espíritu Va a tocar a millones Jesucristo La próxima generación Le pertenece a Él Hay un tremendo furor En esta nación Actualmente Sobre Hombres de Dios Que están trabajando Con la ayuda de Dios Para echar las cosas atrás No a una iglesia O a una religión Si no Volver al Dios De la Biblia Los políticos Están gritando Hay que recordar La separación De la iglesia Y el Estado Iglesia y Estado Iglesia y Estado Amigo Yo lo recuerdo Yo estoy a favor Yo estoy a favor De la iglesia Y el Estado Yo no tengo deseo En lo absoluto De que el gobierno Interfiera En la obra de Dios Y la iglesia Yo creo Que es anatema Eso Pero yo le recuerdo A usted Que la separación De la iglesia Y el Estado No incluye La separación De Dios Y el Estado Dios está en la fibra De esta nación Esta es una nación Bajo Dios No es sin Dios No es humanista secular No es socialista No es comunista No es atea Ni es agnóstica Es una creyente En Dios Dios Todo lo poderoso Dios Que hizo los cielos E hizo la tierra Y nos dio Su palabra Y nos dio Su Hijo Jesucristo Dios Dios Debe de estar En la fábrica De la nación Debe de estar Incluido en el gobierno Todos los lugares Desde la Casa Blanca A la Casa de Estado Dios debe de estar Incluido En los pasillos Del Congreso Dios debe de estar Incluido En las cámaras Del Senado Dios debe de estar Incluido En la Casa Blanca Dios debe de estar Incluido En la mansión Del gobierno Dios debe de estar Incluido En todo lugar Dios es parte De esta nación Y nosotros No debemos De separar América De Dios Hay un nuevo día Que viene Y quiero decirle Algo a los políticos Gracias a Dios Que algunos políticos Están Haciendo lo correcto Pero les recuerdo Que los políticos Son el grupo Menos confiado En esta nación De los Estados Unidos De América Los medios De comunicación En segundo lugar Y a pesar De toda la propaganda Que los medios De comunicación Ha puesto En esta nación Y realmente Quieren desviar La obra De Dios A pesar De todo Lo que están Haciendo A toda la tinta Y la televisión Y las cámaras Y todas Sus cadenas Los predicadores De esta tierra Siguen siendo Los más respetados Y las personas Más confiadas En esta nación De América Quiero decirle Algo Político Si soy conocido Por decir Lo que pienso Y lo que creo Y no dando Vueltas en palabras Sus días De hipocresía Se terminaron Han terminado Se terminó Político Cuando usted Se ponga De pie Hoy en día Y diga Yo voy a nominarme No importa Si es para Gobernador Presidente De los Estados Unidos El pueblo Americano Le van a hacer Preguntas Caballero O dama Le van a hacer Preguntas Y usted va a tener Que responderlas Le van a preguntar Que piensa usted De muchas cosas Le van a preguntar Que cree del aborto Y usted va a tener Que responder Van a preguntarle Que piensa usted De los llamados Derechos iguales Y va a tener Que responder Le van a preguntar Que piensa Acerca de la libertad Religiosa Y va a tener Que responder Aún le van a preguntar Que piensa Acerca de conducir Emrio Y si da vueltas Caballero Lo van a echar De allí Que va a dar vueltas Como una bola de goma Y le recuerdo A usted Señor político Que no estoy diciendo Esto en un campo De los Estados Unidos Lo estoy diciendo En la Gran Manzana En la ciudad De Nueva York El cruce del mundo La estación En el Madison Square Garden Y lo estoy respaldando Con la palabra Del Dios Todopoderoso El pueblo americano Dice De vuelta a Dios De vuelta a la Biblia De vuelta a los caminos Correctos De vuelta al Dios De nuestros padres Y al Dios Que hizo a esta nación Grande Aleluya 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 Y señor político Si no le hacen preguntas Predicadores como yo Constantemente Le vamos a recordar Hasta que se cansen De escucharnos Que van a hacer Las preguntas Y demandar Saber que usted Piensa en su posición Muchos van a preguntar Que creen acerca De Jesucristo Aleluya Porque esta próxima Generación Senador Gobernador Congresista Y presidente Vicepresidente Representante Alcalde Alguacil Le pertenece A Jesucristo La próxima generación Le pertenece A Jesucristo Estoy un poco Cansado De políticos Escondiéndose Detrás De sus secretos Y dando vueltas Evitando Diciendo Caballero Dama Quien usted sea Oh si soy Un creyente En Dios Pero Mi religión Y es todo Lo que tienen Cuando hablan así Es todo lo que tienen Religión Mi religión Es personal Y es privada Y se echa atrás En su secreto De su autojusticia Yo no hablo De eso Públicamente Pero mi Biblia Dice que si usted No lo confiesa Él públicamente No tiene nada Jesús dijo Si me confiesan Ante los hombres Yo os confesaré Ante mi Padre Que está en el cielo Y a la vez Implica Que si no lo confesamos Ante los hombres Públicamente Él no nos confesará Ante el Padre Que está en los cielos Sus días De dar vueltas Y esconderse En el secreto Se han terminado Caballero Y ustedes Medios de comunicación Prepárense Para escribir A Dios Con letra Mayúscula Se deletrea Jesús Con letras Mayúsculas J-E-S-U-S J-E-S-U-S El Hijo Del Dios Todopoderoso Aleluya Saben Un político Dijo Hace un poco De tiempo atrás Acerca de este Pobre evangelista Él dijo O habló Acerca del Pueblo judío Yo quiero decir Algo acerca De mis hermanos Y hermanas judías Todo verdadero cristiano No importa Quien sea Un verdadero cristiano Ama al pueblo judío Con un amor Sincero Soy uno de los predicadores Evangelistas Más pro judíos Que jamás He estado En un púlpito En todo el mundo Yo creo Que el pueblo judío Son el pueblo Escogido de Dios Y creo que Dios No ha terminado Con ellos Todavía Hermanos Y hermanas judíos Yo les amo Más de lo que yo Puedo expresar Con palabras Les amo Porque Cuatro mil Años atrás Un hombre Llamado Abraham Salió De una ciudad De idolatría Buscando Una ciudad El cual Su hacedor Era Dios Les amo Por eso Les amo Porque Un hombre Llamado Moisés Dejó Las riquezas Y la gloria De Egipto Aleluya Sufriendo Los vituperios De aquel Que es invisible Y estuvo En la cima Del monte Sinaí Donde Dios Le dio Los diez Mandamientos Y Moisés Era un judío Y la base De toda Ley En este Mundo Está basada En los diez Mandamientos Por el Pueblo Judío Les amo Porque Hubo Un hombre Llamado Jeremías Que predicó Este poderoso Evangelio Y dijo No hay bálsamo En Galahad No hay allí Médico Amo Amo Al pueblo Judío Por otro Llamado Isaías Que dijo Una virgen Concebirá Y dará Luz Un hijo Y llamará Su nombre Maravilloso Emanuel Dios Con nosotros Amo A mis hermanos Y hermanas Judías Los amo Porque dos mil Años atrás En un humilde Lugar Llamado Belén En un Establo Lleno De paja Aleluya Dios Una virgen Una virgen Llamada María Si mis hermanos Y hermanas Católicos Están en lo cierto Ella era virgen No una joven Mujer Sino una virgen Nunca tocada Por hombre Cuando ella Concibió El Señor Jesucristo Aleluya Me detengo Y exalto De eso Por un momento Alabado El nombre De nuestro Redentor Esa joven Era judía Y el hombre Que era su esposo Conmovido Hasta lo profundo Un ángel Le habló Y le dijo Eso santo Que está En su vientre Se llamará El hijo De Dios Aleluya Su nombre Era José Y él No la conoció Hasta que Jesús Nació Pero les recuerdo Que José Tenía el linaje De rey Si hubiese El reino Estado vigente Él hubiese Sido rey De Israel Porque él Estaba en el linaje Y José Era judío Y eso santo Que nació De María Era el hijo Del Dios Todopoderoso Dios Manifestado En la carne Emanuel Dios Con nosotros Profetizado Por los profetas Isaías Jeremías Zacarías Malaquías Sofonías Todos profetizaron De él Todos los profetas Profetizaron De él Y él creció En el conocimiento De su padre Dios Y creció En estatura Y fortaleza Y caminó Como hombre Pero nunca Dejó De ser Dios Y era Judío Él era Judío Y dos mil Años Atrás Cuando él Estuvo En esa Cruz Él estuvo En esa Cruz Sangrienta Él estuvo En esa Cruz Y yo No voy A decirle A usted Que usted Es culpable De eso Que sucedió Dos mil Años Atrás Porque fueron Mis pecados Que lo Llevaron Allí Y fueron Sus pecados Que lo Llevaron A ese Lugar Y fueron Pecados De ellos Que lo Llevaron Aquella Cruz Y él Derramó La sangre Suya Para que Yo fuese Salvo Él se Convirtió En la Perfecta Ofrenda Él era Judío Yo siempre Se los Presentaré A ustedes Yo siempre Le daré Gracias a Dios Por ustedes Para ustedes Pueblo Judío Que cuando El mundo Estaba lleno De paganismo Y oscuridad Ustedes Presentaron El nombre De Dios Presentaron El nombre Del Redentor Presentaron El nombre Del Mesías 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 Ustedes Presentaron Su nombre Y les Amo Por eso Pero todavía Les digo La verdad Le digo Al mundo La verdad Cuando Estemos Ante Dios Y cuando Usted Pase La puerta De aquella Gloria El Papa No va A tener Nada De influencia En aquel Lugar El sacerdote No va A tener Influencia Y tampoco El nombre De Jibi Suaguer Tampoco Se va A mencionar En aquel Lugar Allá En la Gloria El nombre De Billy Graham No es Importante Isaías No será Importante David El cantor De Israel No será Importante Ningún Hombre Mortal Será Importante Porque cuando Usted Llega A la Gloria Sea católico Sea católico O protestante O judío Será Por un Hombre Por un Hombre Y ese Hombre Es Cristo Jesús Porque no hay Ningún otro Hombre Bajo Los cielos Donde Podamos Ser Salvos Hay un Hombre Solamente De Cristo Jesús Y católicos Si me odian Por decir Eso Que así Sea Si mis Hermanos Judíos Me odian Por decir Lo Que así Sea Si mis Amigos Modernistas Protestantes Me odian También Que así Sea Yo no trabajo Para el Papa Yo no trabajo Para las Asambleas De Dios Yo no trabajo Para los Bautistas Yo no trabajo Para los Metodistas Yo no trabajo Para los Luteranos Ni los Episcopales No trabajo Para el Salvation Army Yo trabajo Para el Dios Todopoderoso Y Jesucristo Su Hijo Es Mi Jefe Esta próxima Generación Le pertenece A él Esta próxima Generación Le pertenece A él Esta próxima Generación Le pertenece A él Yo no me Avergüenzo De él Yo lo Exalto Yo lo Glorifico Yo le Exalto Yo glorifico Su nombre No tengo Religión Yo tengo A Jesús No tengo Una iglesia Yo tengo A Jesús No tengo Una ideología Yo tengo A Jesús Oh dime Maldígame Políticos Atáquenme Lo que quieran No es nada Nuevo Pero yo voy A seguir Predicando A Jesús Jesús Y el Crucificado Jesús Y el Crucificado Jesús Resucitado Entre los Muertos Jesucristo Sentado A la Diesta Del Padre Jesucristo Bautizando En el Espíritu Santo Y Jesucristo Salvando La Humanidad Y Jesucristo Volviendo Otra Vez Y Jesucristo Volviendo Otra Vez Me Me ofende Predicador Eso es lo que Tengo que hacer Estoy aquí Para despertarle De su sueño Que ha tenido Estoy aquí Para despertarle Y llevarle A sus sentidos Lo que está Causando Un infierno En este Mundo Le va a sorprender Lo que voy a decir No son los Borrachos O los Cantineros O las Prostitutas En las Calles No es El grupo Del mundo Que no le Importa Como están Viviendo Es el Grupo Religioso Que se Esconde Bajo Un manto De Autojusticia Eso es Lo que Está Causando Problemas La Próxima Generación Le pertenece A Jesucristo No sé Si lo He notado O no Pero Yo amo Mi iglesia Yo no quiero Que me Interprete Si es Bautista Está bien Amelo Si es Metodista También Yo soy Asambleas De Dios Y me Encanta Iglesia De Dios Amela Si es Pentecostal Santidad Amelo Eso Si es Luterano Y es Salvo Amelo Bien No No Lea Más Allá Solamente Escuche No estoy Criticándole Pero El Poder Denominacional Se está Debilitando Se están Debilitando Poco a poco Jesús Está aumentando 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 Creciendo 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 Más grande Más grande Y más grande Gloria a Dios Aleluya Alabado El Señor La próxima Generación Le pertenece A Jesús Muy bien Punto Número Dos No estoy Terminando Todavía Diablo Dios Me dijo Lo siguiente Algunos No están De acuerdo Y muchos Que están Gritando Por la Televisión Alabando Van a dejar De hacerlo Eso no es Mi problema Les voy A decir Lo que Él Me dijo Yo solamente Soy el Mensajero Todo lo que Soy es Eso Cuando le Preguntaron A Juan Quién Eres Él dijo Simplemente Soy una Voz No soy Nadie Es solamente Una voz Todo lo que Yo soy Es un Mensajero Y tengo Un paquete Que tengo Que entregar Gloria Está enviado Desde el cielo Express Y ha sido Pago Por Jesucristo El envío Y dijo El mensaje Que se va A predicar En este mundo Y va a A tocar Cada nación En la faz De la tierra Va a ser El mensaje De salvación Por la sangre De Jesús Mensaje Que Jesucristo Bautiza Con el Espíritu Santo Con la evidencia De hablar En otras lenguas Conforme Al Espíritu De Dios Da las palabras Va a ser El mensaje Pentecostés No dije Que la denominación Pentecostal No dije Una iglesia Pentecostal O una Denominación Específica Dije El mensaje El mensaje Pentecostés Que no es Una iglesia Sino una experiencia Enviada Del Dios Todopoderoso Al pueblo Al pueblo Que lo cree Y lo recibe En su vida Y corazón Y algunos Tiene Tiene insuficiente De todo Lo que el hombre Tiene Pero necesitamos Poder Poder Para venir En contra Del poder De la oscuridad Él dijo Recibiréis Poder Después que el Espíritu Santo Haya venido Sobre vosotros Poder Poder Que puede echar Atrás al diablo Al infierno Que pueda libertar A los cautivos Poder Poder Esta iglesia Débil Debilucha En anemia De hoy Me enferma Si Jesús Estuviese Caminando En la tierra Hoy en día Los predicadores Tratarían De que Él hiciera Algún tipo De acuerdo Con los fariseos Tratarían De lograr Que Moisés Estuviese En un acuerdo Con Los que hacían Los becerros De oro O decirle A Elías No seas tan cruel Puedes ir A una reunión Con ellos Con los profetas De Baal Por eso Es que Molestea A todo el mundo En la iglesia Todos están molestos Conmigo Cada uno De ellos Pero aprendí Algo Aprendí Algo Hace mucho Tiempo Atrás Mientras Yo lo Tenga Él Conmigo Mientras Él Este Agarrando Mi Mano Mientras Él Me está Agarrando Mi Mano Y yo Siento Su Mano Y yo Siento La herida En medio De ella Que la iglesia Católica Venga en Contra De mí Que el Mundo De la Iglesia Y el Modernismo Venga En Contra De mí Dios Dijo Si Todo El Mundo Está En Contra De Ti Y Estoy Contigo Nada Es Importante Nada Es Importante No Hay Arma Formada En Contra De Ti Que va A Prosperar Estamos Construyendo Una Universidad El Doctor Don Paul Gray Quien Está En Esta Plata Forma Hombre De Dios Doctor Por Favor Póngase De Pie Un Momento Él Es El Presidente De La Universidad Cuando Escuchen Esto No Sé En Qué Momento Va A Ser Pero Todavía Nos Restan Lugares No Muchos Creo Que Abrimos Las Puertas Con La Mayor Cantidad De Participación Participantes En La Historia De Las Escuelas Pentecostales En Este Primer Año De Los Mejores Estudiantes Que Ha Visto En Toda Su Vida Tenemos Una Universidad Un Poco Distinta Claro Que Sí Que Van A A A Llenar Con El Espíritu Santo No Nosotros No Nosotros Sino Él Él Llevarlos A Jesús Llevarlos Al Rey Les Estoy Diciendo A Los Estudiantes Cuando Vayan A Predicar Este Evangelio Si El Mundo Les Ama Hay Algo Que Está Mal Con Ustedes No Lo Están Predicando Aleluya Gloria Caballero Caballero Nuestros Nuestros Méritos Académicos No Van A Echar Atrás Un Demonio Del Infierno Ninguno Me Está Escuchando Esos Edificios Multimillonarios No Van A Echar Atrás Un Poder De La Oscuridad Toma El Poder Del Espíritu Santo Toma Lo Que Pedro Tenía Cuando Él Veía A Un Mendigo Que Estaba Mendigando Y Estaba Sin Poder Caminar Rogando Tratando De Recibir Monedas Para Comprar Un Poco De Comida Para Sobrevivir Y Aquel Gran Pescador Le Dijo Oro Y Plátano Tengo No Tengo Un Edificio Grande Que Darte No Tengo Muchas Alfombras Pero De Lo Que Tengo Te Doy En El Levántate Y Anda Y Caminó El Poder Del Espíritu Santo Eso Le Molesta A Algunos Miembros De La Iglesia ¿Verdad? Ustedes Dicen Eso Me Molesta Swagger Usted Está Hablando De Eso Que Le Hace Hablar Raro ¿Verdad? Si Pero Cuando Termina Va Hablar Limpio Sin El Espíritu Santo Usted Realmente No Puede Tener Una Relación Con Jesucristo No La Puede Tener Dice Que Me Glorificarán El Espíritu Santo Glorificará Jesús No Pueden Tener Una Relación Con Él Como De Tenerla Sin El Espíritu Santo No Pueden Tener Poder Sin El Espíritu Santo Y El Mensaje Le Va Dar La Vuelta Al Mundo Contándole Al Mundo Sobre Jesús Y Creo Que Más Van A Ser Salvos Como Nunca Antes Y Va A Ser Predicado Con Poder Por El Poder Del Espíritu Santo Por Último El Señor Me Dijo Que Ese Mensaje Traerá Millones Al Reino Me Dijo Que Detrás De La Cortina De Hierro Sea China Sea Europa Sea La Unión Soviética Me Dijo Mi Palabra Va A Llegar Y Millones De Rusos Detrás De La Cortina De Hierro Van A Venir A Jesucristo Eso Fue Lo Que Me Dijo Eso Me Dijo Me Me Dijo Otra Cosa Me Dijo Que Millones De Católicos Van A Decirle Si Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Y El Escogido Entre Diez Mil Me Dijo Que El Modernismo En El Mundo Protestante Va A Ser Puesto A Un Lado Mientras Su Poder Fluye Me Dijo Que Millones Van A Ser Salvos Millones Millones Van A Ser Salvos He Hablado Eso Que Creo Que Dios Me Ha Entregado He Hablado De Evangelismo Mundial He Hablado De Millones El Mayor Mover De Dios Que Este Mundo Jamás Ha Conocido Pero Yo Quiero Reducirlo Al Punto Donde Vivimos Mientras Cierro El Evangelio De Jesucristo Envuelve Al Mundo Pero Está Dirigido Al Individuo Su Dolor Sus Heridas Su Clamor Por Paz Su Sed Y Aliento A Su Alma Directo A La Persona Él Está Interesado En Usted En Sus Temores En Sus Fallas Sus Fracasos Y Él Le Ama Yo Estaba En Una Ciudad Del Sur Íbamos A Tener Servicio En Esa Noche Y Aproximadamente Tres De Esa Tarde Yo En Ese hotel Ramada Inn Me Arrodillé Al lado De La Cama Y Empecé A Buscar A Dios Acerca Del Servicio Lo Recuerdo Por Lo Que Sucedió Tan Vivo En Mi Corazón Estaba Preguntándole A Dios Y Pidiéndole Que Se Moviese Esa Noche Y Que Hiciera Lo Que Él Quería Y Yo Siento No Sé Cómo Decirlo Y Yo Vengo A Ustedes Con Una Humildad Propia Pero Si Usted Ha Visto Un Predicador Que Se Sentía Como Que Era El Vaso Más Inmerecedor Cada Vez Que Dios Me Usa Salgo De Aquel Lugar Preguntándome Porque Él Llega A Tocar Una Persona Como Yo Como Pablo Dijo Tenemos Este Tesoro En Vasos De Barro Y Yo Gimo Ante Él Para Tratar De Dejar Que Su Luz Brille A Través De Mi Siento Que Fallo Y Estaba Orando Y Estaba Aclamando A Dios Y El Teléfono Sonó En Ese Momento Levanté El Teléfono Y Una Dama Me Dijo Este Es Jimmy Swagger Y Dije Después De Unos Momentos Si Si Es Jimmy Swagger Ella Dijo Hermano Swagger Puedo Hablar Con Usted Por Unos Momentos Y Le Dije Si Claro En Que Le Puedo Ayudar Ella Dijo Yo No estoy Muy lejos De usted Estoy En la Habitación De al Lado De usted Y Ella Dijo El Huracán Que Pasó Unas Semanas Atrás Destruyó Nuestra Casita Era Todo Lo Que Teníamos Nuestra Casa No Era Mucho Ella Dijo Hice Lo Mejor Que Pude Para Arreglarla Mi Esposo Y Yo Tenemos Un Varón De Dos Años De Edad Ella Dijo Lo Poco Que Tenemos Lo Teníamos Y El Huracán Lo Destruyó Completamente Y Ella Empezó A Llorar Y Dijo Mi Esposo Se Fue Ella Dijo No Sé Porque Me Parece Que Tal Vez Él Se Cansó Se Fue Dijo Empezó A Consumir Drogas Parece Que No Podía Soportarlo Y Él Simplemente Se Fue Ella Dijo Estoy En Asistencia Social El Estado Está Pagando Por Este Hotel Donde Estoy Y Dijo No Sé Lo Que Voy A Hacer No Sé Dónde Ir No Sé Qué Voy A Hacer Y Amigo Hay Millones Así Que No Saben Qué Hacer Están En Dolor Ella Dijo He Perdido Toda La Esperanza Y Dijo Yo Simplemente Dije Dios Si Estás Allí Tal Vez Tú No Te Preocupas Mucho Por Mí Y Dijo Varias Veces He Tomado La Mano Llena De Pastillas Y He Tratado De Tragármelas Porque Yo No Sé Si Puedo Enfrentar La Vida Más Y Dijo En Estas Dos Semanas Usted No Sabe Las Cantidades De Vezes Que He Estado Sentada En Esta Cama Con Una Mano Llena De Pastillas Y Yo Miro A Mi Hijo Y Él Tiene Dos Años De Edad Mira Las Pastillas Y Me Pregunta Mamá ¿Qué Es eso? Pero Si No Fuese Por Él Dijo Ella Cometiera Yo Suicidio Ella Me Dijo Perdido La Fe En Todo Dijo Saben La Televisión Dicen Que Todos Ustedes Predicadores De Televisión Son Ladrones Y Engañadores Y Ella Dijo Yo Lo He Visto Usted Por Televisión Muchas Veces Realmente Una Vez Dijo Ella Me Arrodillé Enfrente De La Televisión Y Ella Dijo Yo Repetí La Oración Con Usted Ella Dijo Las Cosas Mejoraron Un Poco Admito Que Realmente No Fui Fiel Yo Pensé Bueno Todos Lo Que Están Buscando Es El Dinero De Todos Modos Y Luego Dijo Yo Lo Escuché Orando Yo Escuché A Través De La Pared Escuché Y Ella Dijo No Creo Que Nunca Escuchado A Alguien Orando Que No Sabía Que Alguien Estaba Escuchando Y Yo Estaba Escuchando Y Yo Escuché Y Ella Dijo Sabe Algo Ha Sucedido Hay Una Esperanza Que Ha Vuelto A Mi Corazón Nunca La Vi Traté Le Dije Venga A La Iglesia Yo Voy A Enviar A Personas Que La Busquen Y La Lleven Al Hotel La Traigan De Vuelta Y La Lleven Al Servicio Y Dijo Que No Tenía Ropa Le Dije No Se Preocupe Eso No Es Importante Le 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 la pregunta le puedo ayudar con dinero yo le voy a decir a uno de los caballeros que le den dinero lo más que podíamos y dijo ella no y nunca olvidaré lo que dijo esa muchacha ella me dijo usted me ha dado mucho más que lo que el dinero pueda comprar he recibido mi esperanza de vuelta nunca la había visto nunca la he conocido cerré el teléfono y si usted quiere conocer cómo sentirse pequeño yo me arrodillé al lado de la cama y Jesús habló a mi corazón y me dijo esto fue lo que quise decir cuando dije que son cartas abiertas leídas por todos los hombres y son la luz del mundo todos mis hijos el mundo está mirándolos y quiero decirle América quiero decirle México Colombia Brasil Argentina Australia Japón Francia Alemania quiero decirles Canadá yo quiero decirles África Asia Centroamérica el Caribe Suramérica las islas del mar estamos haciendo lo mejor que podemos para llevarles ante Jesús porque solamente Él puede salvar Él puede salvarle 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 hoy inclinen sus rostros por favor Padre Celestial mientras he estado aquí y he tratado de exaltar tu palabra he tratado de hablar y entregar lo que tú me has dado perdóname si lo he hecho mal pero lleva tu palabra con poder a estos tu pueblo buscamos el día cuando el río fluya que traiga sanidad a las naciones esperamos el día cuando el conocimiento del Señor cubra la tierra como las aguas cubren el mar esperamos el día cuando venga Siloé y Él recibirá toda la adoración ojos cerrados, rostros inclinados yo siento la presencia de Dios yo la siento están aquí en esta noche y son alcohólicos, son borrachos pero Él les está diciendo vengan a mí yo romperé esa atadura si están sucios e inmundos Él romperá esa atadura Él le está diciendo mientras Charlie está tocando en esta noche hay lugar en la cruz para ti hay lugar en todo en este edificio no los conozco pero Dios conoce sus corazones Él los conoce y este es el momento estamos camino a la meta amigo está a punto de terminar ¿cuántos en esta audiencia en esta noche? miles y miles y miles aquí en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York Jimmy Swagger no estoy viviendo correctamente y yo quiero la realidad no me interesa la religión no estoy interesado en jugar a la iglesia yo quiero la realidad yo quiero algo en mi corazón que sea real necesito oración ore por mí levanten sus manos no les voy a avergonzar no importa quienes sean en la parte principal por favor levanten las manos en la parte de las gradas arriba en las bancas ore por mí ore por mí gracias gracias sigan levantándolas en todo el alrededor en la parte de atrás sigan levantándolas en los lados gracias gracias están levantando las manos a uno que le ama el diablo les va a mentir y le va a decir que él no les ama pero no es verdad todos de pie por favor todos de pie le voy a pedir a Thomas y a las muchachas a John que canten hay lugar en la cruz para ti lo que Charlie está tocando yo siento el mover de Dios en este lugar hay cientos posiblemente miles de personas llenas de Dios en este lugar que saben orar quiero que crean a Dios conmigo ahora mismo yo quiero que todos los que levantaron las manos les voy a pedir que hagan lo que Jesús dijo le voy a pedir que confiesen públicamente no me avergüenzo de decirlo no importa lo que piensen los amigos familiares el mundo o lo que piense nadie usted va a moverse de su lugar por él lo va a confesar públicamente y él dice que cuando lo hace él lo confesará usted ante el Padre y todos los ángeles del cielo cuando usted venga quiero que venga quiero que venga no importa lo que cueste usted venga hasta el frente dama quiero que venga él está esperando por usted caballero venga él está esperando por usted mientras cantan pasen al frente ahora mismo hay room at the cross at the cross for you for you Yes, there's room at the cross for you Though millions have come There's still room for one Yes, there's room at the cross for you For the cross upon which Jesus died It's a shadow in which we can hide And it's great, so free It's sufficient for me To be continued To be continued Now deep is the fountain As wide as the sea Yes, there's room at the cross for you Yes, there's room at the cross for you Though millions have come There's room at the cross for you Yes, 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 there's room at the cross for you Dijo caballero a donde va y le dije Llévenme al Madison Square Garden Bajó la velocidad, no se detuvo Solamente bajó la velocidad y se dio vuelta Y dijo yo reconozco esa voz Le pregunté eres casado Me dijo no, no tengo familia Solamente soy yo Yo y Jesús Yo y Jesús Y dijo él es el mejor amigo que he tenido predicador Ahora hermano esa es la verdad Y yo quiero que inclinen sus rostros por favor Quiero que cierren sus ojos Voy a orar ahora con ustedes Y yo quiero que repitan conmigo Yo quiero que lo crean No están simplemente tomando una pequeña decisión Sino que han llegado a la costa hoy Le entregan todo a Jesús Ahora oremos Repitan después de mí Crean con todo su corazón Y ustedes por la televisión Por favor hagan lo mismo Padre que estás en los cielos Te pido perdón por mis pecados Yo vengo a ti con todo mi corazón Te pido que me cambies Toma control de mi vida Y ayúdame Dijiste en tu santa palabra Romanos capítulo 10 Versos 9 y 10 Si confesamos a Jesús con nuestra boca Y creemos en nuestro corazón Que Dios lo levantó de entre los muertos Seremos salvos Ahora mismo Públicamente Yo confieso a Jesucristo Yo confieso a Jesucristo En mi corazón Yo creo Que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos Y Él está vivo Y el mismo poder Que lo resucitó Me cambia a mí Ahora mismo Públicamente Y personalmente Yo acepto A Jesucristo Como mi Salvador Yo creo que Él es Dios Yo lo acepto Como mi Redentor Y ahora mismo Yo lo creo Yo soy salvo Aleluya aim It was amazing Great How sweet The storm That saved Oh Like me I once Was gone ¡Suscríbete al canal!